Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Martes 7 de Octubre Ah, que no cultivan el género epistolar Cuando el género epistolar, como siempre tiene algo que decir, facilita la escritura Ustedes no lo cultivan el género epistolar, no se escriben en lugar Peor para usted, gracias a su madre Quiero decirte que ahora que me toca un poco de fama y cierta cuota de reconocimiento Yo no quiero nada de eso Aunque reconozco haberlo ambicionado alguna vez Ahora quiero quedarme tranquilo Escribiendo cuando a mí me dé la gana Trabajando cuando a mí me dé la gana Estando juntos cuando a mí me dé la gana Tú ganas, quiero decir Que soy yo quien descubrió lo que pasó este siglo que agoniza A pesar de mis versos o a causa de mis versos Pero esta vez, jugando de verdad al vuelo de tus labios Al sonido estremecedor de tus caderas rompiéndose Para mostrar al mundo que en este siglo que no se pudo casi nada Nosotros dos pudimos amarnos en libertad Estuviéramos cerca o lejos Nuestro amor, nuestro famoso infinito amor No era otra cosa que una nueva manera de pensar el universo Aunque debo reconocerlo Con mis versos y algunas historias mal contadas entre amigos Le hice creer a toda la humanidad posible Que garchar era lo único que hacíamos Nuestros culos, tus tetas y mi pija Aparecieron por lo que Sobre mi pija hicieron un simposio en la Facultad de Psicología de Buenos Aires Pero nadie entendía nada Eran ejemplos de una manera de pensar Esas anécdotas no eran nuestra vida Sin embargo, sería bueno pensar Que tanta pasión, tanta carne sexual entre nosotros Fue precisamente lo que nos permitió la vida A veces, tratando de la sexualidad Éramos capaces de grandes errores Casi sin darnos cuenta No era que hacíamos todo el día el amor El amor necesitaba históricamente que pasara lo nuestro El mundo necesitaba saberlo Que la energía Para llamarla de alguna manera Que produce el placer genital reproductivo En todos sus paradigmas La pasión del acoplamiento de las bestias Para la reproducción o sus debilaciones No se puede sublimar Porque la sublimación es un mecanismo del sujeto psíquico y no de la especie Alguien tenía que demostrarle al mundo Que habían equivocado el destino de todo un siglo Pensando que la represión genital Hacía al hombre más civilizado Mejor dotado para el arte Para las construcciones sociales Y yo, vos, amor mío Que a veces parecemos tantos Lo que deberíamos mostrar Que no estoy seguro de poder hacerlo El animal No puede ser doblegado por el símbolo Sabiendo que va a morir Lo único que le interesa es acoplarse Amar Follar Engachar En lenguas más correctas Por eso Que lo único que se puede hacer Para poder alguna cosa Es dejar de amarse a sí mismo Y eso Es lo que las bestias No pueden Quiero tranquilizarte Diciéndote que esta vez No será necesario Sostener con nuestros cuerpos Estas escrituras Porque estas escrituras Ya están sostenidas Algo hemos logrado Nosotros Al menos Somos un escritor Sigo Miércoles 8 de octubre Desde aquí A un metro del mar Las olas me salpican Y yo trato de decirte Que estoy pensando Pensando concretamente Nuestros próximos O últimos 30 años Y no es que ahora Deberíamos cambiar Porque hemos hecho Las cosas mal A ver, a ver ¿Qué edad era? ¿El año? Sí, 97 97 y 30 años ¿Ya pasó? 97 97 no 2007, 2007 Y no es que ahora Deberemos cambiar Porque hemos hecho Las cosas mal Es que las cosas A cierta edad Son otras cosas Y por eso deben ser hechas De otras maneras Nuestros hijos son grandes Tienen todo nuestro amor Y algunas pesetillas Para seguir creciendo Eso quiere decir Que de eso Ya somos libres Yo por mi parte He trabajado lo suficiente Aunque no haya ganado Lo suficiente Como para pasarme 30 años A un metro del mar Escribiéndote Y si consigo Mantener algunos negocios Que todavía No puedo destruir Hasta tendría dinero Para invitarte A vivir conmigo Claro está Que todo esto Después de lo dicho Solo es posible Si vos lo desearas Este siglo Fue tuyo Y lo perdiste Como una madre Que se deja ganar Al ajedrez Siendo campeona De eso Por su hijo Solo Para que el niño Sienta ese El olor del triunfo La alegría La alegría de vencer A alguien Por nada James Parra Dice Que grande Menaza Y Pedro Lluvera Dice Frente a la barbarie Y las mentiras La obra Y el ejemplo De menaza Nos enseñan A crear A construir A amar A compartir Gracias maestro Bravo Lluvera Vos sí Que vas a ser Un gran juez Yo estoy esperando Para cometer delito No cometió Ningún delito En su vida Pero en cuanto Queda un gran juez Jueves 9 de octubre Ayer Perdí Todo el dinero Que tenía Destinado Para el juego Había aguantado Lo que se dice Hasta ayer Sin perder Ni ganar Una peseta Pero ayer Lo perdí Todo Me acosté Pensando Que algo Me faltaba Por aprender Algo evidentemente No se había hecho Carne en mi pensamiento Todavía Debía pagar Por mi psicoanálisis Ahora Espero Al señor De la toalla Tomo Todo me subleva Cualquier injusticia Se hace carne en mí Aunque como vimos En renglones anteriores No todo pensamiento Se hace carne en mí Estoy llegando A las más importantes Conclusiones De mi vida La verdad No sé mucho Acerca de las cosas Que hago O que directamente Me pasan Cuando juego Quiero demostrarme A mí mismo Que fui un boludo Trabajando Tanto Cuando en una noche Se podía ganar Lo mismo Que en muchos años Trabajando Entonces En el juego Perdía Después Es cierto En la vida Ganaba casi siempre Porque todo Lo hacía Trabajando Pero cuando jugaba Negaba yo también Como todo el mundo Actual El trabajo Viernes 10 de octubre Hoy Que ya sabía Como hacían las cosas Se nubló Nuevamente Me toca Un retiro espiritual Dejar que las cosas Ocurran Tal cual tengan Que ocurrir Pero yo No tengo que estar En las cosas Haber aprendido esto Este mes Me costó Dos millones De pesetas Lo que cuesta Vale ¿De qué aprendió A ver? Dejar que las cosas Ocurran Tal cual Tengan que ocurrir Pero yo No tengo Que estar En las cosas Haber aprendido esto Me costó Este mes Dos millones De pesetas Lo que cuesta Vale Para mí Solo existen Buenos Aires Y Madrid Tengo que poder Quedarme en mis cosas La casa que conseguí Comprar La familia Que pude construir El trabajo Que con suficiente Eficacia Realizo Pagar dos millones De pesetas Para separar Lo real De lo simbólico Nunca Es mucho dinero Amor mío Málaga era Tal vez Mi última Posibilidad De ser joven Fundando Un nuevo lugar Pero no me dejaron Las bestias Por lo menos Frente a mí Han preferido Seguir bestias Como todo el mundo Pero como yo Ya no era joven Sino que estaba Simulándolo Me lo tendrían Que haber puesto Más fácil Pero la vida Es así Amada mía Todo el mundo Está empeñado En que tenga 57 años Y que eso Para la vida Que hice El pensamiento Que amé Y los versos Que escribí Es ser muy grande Tendré que tener 57 años Y ser muy grande Y una persona grande Está sentada En algún lugar En algún tiempo Esperando Que alguien Quiera saber De qué se trata Cuando yo era joven Como todos los jóvenes De cualquier porquería Que me encontraba Por la calle Hacía vida A mi edad Cuando me encuentro Con una porquería No puedo entender Que todavía Ocurran esas cosas Y la dejo porquería Sábado 11 de octubre A veces me impresiona El horror De las diferencias Temporales En el mismo momento En la misma ciudad Un hombre Pertenece al futuro Y otro Al pasado Querida Querida Me molesta un poco Que con todo el dinero Que nos hemos gastado Este mes No hayamos solucionado Ninguno De los grandes problemas De la humanidad Si puedo parar Con la máquina triste Que me quiere matar Porque otros murieron Porque otros fracasaron Podré evaluar Positivamente Mi situación vital No es poco Lo que he conseguido Y ya ha pasado La peor parte Una vez más Lo único que deseo Es quedarme En lo que pude construir Con mi trabajo El resto No me pertenece Libros Amores Hijos Una manera De decir También me doy cuenta Que lo ya conquistado No se puede dejar Es sobre lo que ya tenemos Que quiero más Si ambiciono vivir Por lo menos Hasta los 80 años Algo Tendré que modificar De mi vida actual Habré que modificar Porque sí Hay algo Que no digiero bien Hay algo Que me duele Haber perdido Amor Amor Yo quiero vivir Y no me importa Lo que haya pasado Yo quiero seguir viviendo Aunque reconozco Que en estos años anteriores Muchas veces Tuve culpa De seguir viviendo Ahora Solo quiero vivir Ahora solo quiero Que todo el tiempo Que me quede por vivir Se llame Con mi nombre Y apellido No me gustaría Que me dijeran Menaza Hacía el amor así Y estuvieran hablando De mis amantes Más torpes No me gustaría Que dijeran Menaza Así con el dinero Y estuvieran hablando De algún socio mezquino Y tampoco me gustaría Que dijeran Algo del grupo cero Sin haber leído Antes mi escritura Pero tengo que saber Y por eso te amo Que todas esas cosas Que no me gustaría Que pasaran Pasarán Domingo 12 de octubre Estuve en la suite Escribiéndote Y ya había llegado A la página 10 Ahora espero Al señor de la toalla Y la colchoneta Estoy sentado En las escaleras El sol me da De lleno en la cara Las otras personas Que esperan como yo Están impacientes Un poco por la espera Y otro poco Porque me ven escribiendo Ahora te escribo Ya sentado en la reposera A un metro del mar Hace airecito Pero el sol está fuerte Te hablo de estas cosas Para que se sepa Que un hombre como yo Se tira en una reposera Espera por una toalla Para secarse A la salida del mar Se deja besar La punta De su delicado Pie de bailarín Por las olas Más generosas Que llegan A la orilla Y a veces Tengo ganas De cagar Y cago Y me duele La barriga Y a veces Me tengo que cuidar Las comidas Y siete veces En mi vida No tuve elección Una vez Por cada deidad De cada día De la semana Siempre me sentí Inferior al universo En general Y frente a cada planeta En particular Recuerdo Aquellas encrucijadas De mi infancia Donde todo lo grande Era lo divino Por eso Fue que de adolescente Y a veces Ahora mismo Me pasa Cuando una mujer Dice que soy un dios Yo inmediatamente Lo relaciono Con el tamaño De mi pija Bueno El tamaño Que ella en realidad Otorgaba Con su grandeza Y quitaba Con su crueldad Ahora Dejo de escribirte Y no porque Vaya a hacer Ninguna revolución O conquistar Ningún amante Imposible Te abandono Para ponerme Crema en la piel Para durar Más años Es decir Me alejo De ti Un instante Para tenerte Todos los instantes ¿Qué tal cartas A mi mujer? Muy bien Muy bien Bueno Es que Es un idioma Sencillo El espiritual Tienen que practicar ¿Por qué no me empiezan A escribir cartas? ¿A ti? Sí Y si yo no te contesto Anotate en la escuela primaria De nuevo Lunes 13 de octubre Así fui escribiendo mis versos Y si no Nada hubiera sido posible El sol juega conmigo Hace como que está Pero no está Todas las cosas Me digo Están Pero no están Es cuando nos dejamos usar Por las palabras Que las cosas existen Aún las imposibles Como el amor El goce Abandoné un poco La escritura Y miré al mar Un largo rato Porque había sentido Que esta carta Podría ser un libro Y eso me detuvo Y descubrí el mar Podría ser Un libro Que fuera un libro Y descubrí el mar En esa detención 57 años 57 años No es moco de pago Como queriendo decir En mi barrio Que 57 años Era una cosa Respetable En mi barrio Hasta los delincuentes Obtenían cierto perdón Cierto prestigio A los 57 años Sé que ya no vivimos En mi barrio Pero quiero decirte Amada mía Que a mí Eso No me importa Un carajo Porque mi barrio Soy yo Y el que no quiera O no pueda Tenerme un poco Más de respeto Ahora que tengo 57 años Lo mandaré A tomar por culo En buen porteño A la concha De su madre Martes 14 de octubre ¿Cómo era negra En esa época? Qué exigente Es la mujer Mi mujer Ya, pero bueno Pero es más Justo en este momento Se me ocurrió Una frase un poco rara Pero igual la pongo Por la duda Viva Perón Aunque Menem Decaiga Y en esa frase Sentí que había comprendido Algo del peronismo Algo de nuestro exilio Algo de la vida En general También me di cuenta Que Menem Comienza con las letras De Men Asa Y que la partícula Separada Es Capicúa Como el nombre De la frase Espero que me permitas Amada de las tiernas horas Donde todos Éramos gloriosos Porque un destino grande Nos esperaba Recordar cuando todos Éramos jóvenes Y valientes Cada uno a su modo Y luchábamos Por una patria peronista Pan para todos Trabajo para los peronistas Que éramos todos Educación para todo el mundo También para los niños Los niños en Argentina Antes de Perón No existían A los niños en Argentina Los inventó Perón Y eso sí Fundamentalmente por eso Éramos muy peronistas Una mujer Sería nuestra mente Una nueva mujer Poblaría la historia De mujeres Su grito De libertad De igualdad Arrancaría Al hombre De su letargo Ella Entregada Toda ella Al mundo Para nosotros Nació con el peronismo Se llame Como se llame Esa mujer Nació con el peronismo Vos también Sos Esa mujer Miércoles 15 de octubre Yo había nacido En un barrio periférico Nunca tenía fuerzas suficientes Para imponer mis ideas Siempre prefería Inventar una nueva idea Después Como ya te dije Que no tenía fuerzas Para imponer las ideas Las dejaba ahí Ahí Donde estuviera A la benevolencia O malevolencia De los caminantes Del viento Te amo Y te recuerdo Aún en estas tontas Digresiones Tan importantes Para la humanidad Que no termina De enterarse Porque ni yo mismo Hago los esfuerzos Necesarios Porque estoy amándote O recordándote Todo el tiempo Y el mundo se hunde El siglo se termina Pero nosotros no Nosotros estaremos Atados Por mis versos A las vertientes Del hombre Que no desaparecen Por eso Que cuando yo te digo Que habrá Alguna luz Para los hombres Te hablo del futuro De nosotros De nuestra oscuridad Ya se habló Hace cien años Nosotros Solo podemos Padecerla Jueves 16 de octubre Me vuelvo a meter En el mar Y pienso Que viviendo En España Es para mí Para Kiko De puta El tipo De esa cotidianeidad Levantarse Ir al mar Volver Comer Ir al mar Volver Tirarse Que no hace miedo Que no hace miedo De eso La toalla La reposé Fue un mes Que fue un mes Un mes Un mes Un día Ah, sí Sí, te llevaste Un montón de libros Fue cuando armé Las dos mil Una noche Pues sí Noventa y seis El mismo Sí, sí Sí Sí, que llevé Todas las carpetas Me acuerdo Sí, armé Las dos mil Una noche Y te llevé Este libro No tuve tiempo Hacerme las bajas Qué barbaridad Sí, me acuerdo Me acuerdo Barijas y barijas Con las dos mil Una noche Adentro Me vuelvo a meter En el mar Y pienso Que viviendo En España Es para mí Todo un récord Bañarme en el mar A fin de octubre Y gozo Con meterme En el mar Y gozo Al salir Con el sol Y el viento Muy parecido A las playas De nuestra juventud Pero debo reconocerlo Siempre me atraviesa Un dolor Una incomprensión Dolorosa Como te decía En páginas anteriores Millones de jóvenes Asesinados Delante de todo el mundo Millones de jóvenes Drogados Porque no hay trabajo Ni educación Para tantos Millones de jóvenes Educados mal Por orden De los gobernantes Estupidizados Hasta más No poder Hoy día Cualquiera Podría decir Con sencillez Menos mal Que existe La familia Y algo De razón Tendría El sol Es abrasador Me muero De contento Pensando Que estoy En el mar A un metro De distancia Me vivo De contento Pensando Que muchísimos Colegas De todo el mundo Están trabajando Y yo aquí Tomando el sol Bueno Me digo Alguna vez Me tocaba a mí Y si me gusta mucho Que me está gustando Habrá que repetirlo Hace 25 años ¿No? El libro ¿Qué? Hace 25 años Sí Más o menos ¿No? Sí 1997 2022 25 años No escribía mal ¿Eh? No Viernes 17 de octubre Ah, pero Hablé con Carmen Están desmontando La sede Málaga En unas horas más Yo seré libre Y Málaga Será del grupo cero Estoy contento Con todos los trabajos Realizados Y si A veces No estoy contento Es porque algún trabajo No se ha realizado La ambición De las olas Hablar como Freud Cantar como Gardel Y garchar Como nosotros dos Hace unos días En el baño del hotel Contra el lavabo Mirándote al espejo Me metí entre tus nalgas Y algo te resististe No quiero hacer alarde De esas virtudes vegetales Pero mientras te la metía Sentí que murmurabas Entre dientes Canciones Melodías lejanas Abiertas notas De cantos insondables Y te reías Feliz Enamorada Mientras te la metía Te miraba por el espejo Y murmurabas Entre dientes Manifestaciones De millones De millones De hambrientos Pidiendo pan Millones De niños Infectados Pidiendo piedad Lugares Amada Tiempos Del hombre Actual Donde las enfermedades Que Generalmente Se producen Por las vías Reproductivas Ocupan Un lugar Preponderante En las oficinas Del estado Y nadie Se ocupa De nuestro amor Estamos condenados Te lo dije Estamos condenados A demostrar La importancia Del trabajo Para que haya amor Entre nosotros Tendremos que hacerlo Y esa es Nuestra condena Y nuestra dicha Existir Apenas Cuando el amor Brilla Para nosotros El resto Todo el resto Es producir El surgimiento De un poema Ya nunca más Volvería a escribir así De otra manera ¿Qué me viste, boluda? Ya se está escrito Dale Sábado 18 de octubre Muy jóvenes ¿Qué? Muy jóvenes Como Paul Eluard Abrimos nuestros brazos A la pureza Pero nosotros Escapamos enseguida Cuando nos dimos cuenta Que lo puro Era ciego Después vino el exilio Y era todo Muy divertido Vos Seguías siendo Una reina Como en Buenos Aires Bueno Vos No podías dejar De ser una reina La diferencia La diferencia Con Buenos Aires Que casi se hace Una cuestión Entre nosotros Era que en Madrid Yo todavía No tenía trabajo Pero tampoco fue Como creímos En su momento Que tú me pedías Algo Que yo no tuviera Por envidiosa O cruel Era que yo No tenía Lo que todo hombre Tiene que tener Un trabajo Pilletes de 10.000 pesetas En el bolsillo Y sobre todo Confianza en sí mismo En sus cuentas bancarias Al principio yo me decía Un hombre así No escribe un verso Ni que se cague en Dios Así Que cuando te ponías así Yo no te pegaba Porque en esa época Era un libertario Pero no te daba pelota Después Cuando me di cuenta Que la gente que me rodeaba No tenía ni para darle De comer a sus hijos Comencé a mirar La idea con simpatía Había una vertiente De la idea Que me enloquecía Si yo conseguía trabajar Hacer efectivo Mi trabajo Como ella decía Que era efectivo Mi sexo Ella me amaría Dos veces Me amaría Porque ya me amaba Tal vez Por mi grandiosa Pija marinera Tal vez Porque yo siempre Escuchaba sus gritos De libertad Y si ahora Tengo dinero Me amará Por segunda vez Por mi dinero O por mi manera De gastarlo Aunque ella no esté O el modo de ganarlo O la planta Llamada de la moneda Que con tanto amor Regábamos En nuestra juventud De golpe Pensé Que aunque yo no lo quiera O no lo ambicione Algún joven Algún hijo nuestro Alguna criatura Incansable Puede querer aprender Algo de mi escritura Y esa posibilidad Guía todo el sentido De mis versos Jueves 30 de octubre 10 de la mañana Querida Amor mío Amor en general Juntos Abiertos En todas direcciones Hoy Es el último día De playa De este viaje Mañana a esta hora Estaré viajando Hacia Madrid Espero cosas normales Viajar bien Sin problemas El saldo Como diría Un general victorioso A quien la victoria Le haya costado Perder muchos Hombres Lamentable Hemos triunfado Pero también Hemos perdido Pérdidas irreparables Inolvidables Heridas siempre Semiabiertas A punto de abrirse En cualquier momento Pero también Hemos triunfado Dentro de cuatro días Habrán pasado Cuatro años De la trágica Inesperada muerte De Pablo Nuestro hijo Pablo Esta carta En realidad Parece un pliego De condiciones Es necesario Después de cuatro años Dejar morir A los muertos Para que ellos A su vez Nos permitan Comenzar a vivir Nuevamente Con libertad Con soltura Llevándonos Al mundo Por delante Porque seguimos Siendo hermosos Y valientes Cualidades Que no envejecen Ni con la muerte Dar por muerte A Pablo Que está muerto Hace cuatro años Permitirá que nosotros Que aún estamos vivos Podamos resucitar Abandonar las tumbas Esa melancolía Errante Hagámonos sospechosos Delante de todo el mundo De querer vivir De querer plasmar En una vida plena Todas nuestras muertes Amadas Una vida Mi amor Donde haya sitio Para todo el mundo También para los vivos Para nosotros Una vida querida Que será contada Con orgullo Por hijos Y nietos Y bisnietos Y algún Que otro Intelectual Enterado Del fenómeno A veces Éramos los puntos Cardinales Opuestos Para poder amarnos Con mayor libertad Llegamos a ser Artistas De triángulos Llegamos a ser Aristas De triángulos Diferentes Para poder amarnos En esa nueva División Nuevos Decides Atravesarán Nuestra vida Para siempre Ya nunca más En nuestra familia Se olvidarán Del mar Este mar Por ejemplo Desde donde te escribo Esta carta Perdida Y encontrada Sentado A un metro De las olas No aguante más Y me metí En el mar 30 de octubre En España Y ahora Estoy contento Y quiero que Todo el mundo Este contento Y me doy cuenta Que estoy a punto De cometer El mismo error Una vez más Y rectifico Diciéndolo De la siguiente manera La felicidad Lo poco de felicidad Que nos permite La vida actual Depende Del trabajo De cada uno El que no sea Capaz de trabajar Para su felicidad No tendrá Ninguna felicidad Y esto es A la vez Querida mía Una mala noticia Nuestra felicidad Depende De nuestro trabajo Y al mismo tiempo Una esperanza Con mi trabajo Sin esperar La ayuda De dioses Que en general No existen Y sin esperar La ayuda De ministerios Que no existen Para mí Es posible Es posible Algo de felicidad Con mi trabajo Sin duda Es una esperanza Espero que el siglo Que viene Los poderosos No utilicen Estas frases Para dominar Con el asunto Del trabajo Con mayor eficacia A un número Siempre Mucho mayor De trabajadores Jueves 30 de octubre 11 de la mañana Es el mismo día Escuchad El mundo es Verdaderamente De quien lo piensa Escuchad Amada Escuchad Amadas Escuchad Damas En general Lo nuestro Fue posible Porque venía En un poema Un poema Os explico Una manera Diferente De concebir El horizonte El límite La zozobra La caída Lo hemos aprendido Todo mi amor Casi todo Porque venía En un poema Poema Potro alado Yegua volcánica Mujer sostenida En el aire Más de dos siglos Por la vertiente Oceánica De un verbo Enamorado Hombre declinando Sin poder Caer nunca Del todo Sin poder Tocar Fondo Jamás Y un poema También Es una pequeña Ola Sin corazón Sin vientre Acariciando Suavemente A una piedra Muerta Fuimos Alcántaras Nueces Perdidas Hojas De periódicos Olvidadas Te digo Mi amor Quiero Que entiendas Exactamente Lo que te digo Mi amor Si llegamos A sentirnos Viejos Estamos Perdidos Uno debe Sentirse Un hombre De su edad Una mujer Se entiende Y si alguien Me confunde Con un joven Será para faltarme El respeto Con menos trabajo Aunque yo no lo tenga Y si alguien Me trata Como un viejo Es porque considera Que soy descartable Pero yo Tú si quieres Sigo siendo Un hombre De mi edad Juventud Y vejez Son Dos argucias De los sistemas Del estado moderno Sabemos Que un niño De 8 años Puede considerarse Un experto En matemáticas Llamadas por algunos Superiores O problemas De la lógica Emparentada Con la producción De conocimiento Y un viejo De 80 años Puede dar Una conferencia De 7 horas De duración En pie O echarse Un polvo Tranquilamente En esta misma Playa Desde donde Te escribo ¿Cuál es la diferencia Entre un niño Y un viejo Cuando un río De lava Herviente Baja de la montaña? ¿Cuál es Las diferencias Entre un hombre Y una mujer Frente a un tifón Marino O frente a una Borrasca Loca y sedienta? Adiós mar Ahora volveré A hacer las maletas Y mañana partiré Espero encontrarme Contigo En algún mar Perdido En diciembre En alguna playa Argentina Aquella de mi juventud Te amo Mar Y después de haberte Descubierto Te entrego Para que ella Haga su deseo Amor mío Amor mío Amores Estrellas Lejanas Soledades Tierras fértiles Amor mío Amor mío Serás Serás Algún amor Hoy me termino De dar cuenta Que la vida misma Tiene su oscuridad Todo fue bien Entonces Podemos comenzar Jueves 30 de octubre 14 30 Hoy me cuesta Más escribir Que días anteriores Hace más de una hora Que estoy a un metro del mar Y todavía no he comenzado A escribir Ya me metí dos veces En el mar Pero escribirme cuesta Pienso Sarcásticamente Lo que cuesta vale Frase que me lleva Por un lado A la publicidad Que hace actualmente El grupo cero Tratando de enseñarle A la gente En general El valor del psicoanálisis Y por otro lado Al segundo Apellido de Amelia A la cuesta De San Vicente A de Lucía Vicente Que sos vos A cuesta Regazza En molto bella Partiendo La palabra La C Podría ser La concha De mi madre Y las estes De amores parecidos Para desprenderme De tanto amor Y amor Amor de mis amores Poesía Y tus piernas abiertas Siempre abiertas Al sonido espectral De los tambores El valor Terminé pensando Es lo que no se ve Por eso es fácil Suprimir los pensamientos El valor de las cosas El valor del trabajo Eso ya nadie Casi nadie Lo tiene en cuenta De última Mi amor Lo que cuesta vale Equivale a decirme Ya soy un poeta Todos los esfuerzos Todos los sufrimientos Todo el goce Todo fue necesario Una mujer desnuda Se introduce levemente En el mar Cuando pasa a mi lado Me mira Sonríe Dice palabras En un idioma desconocido A las cuales yo contesto Si, muy frío Muy frío Y ella se mete Como decía Levemente en el mar Siempre tuve Que Siempre tuve que ver Con mujeres extranjeras Hasta vos fuiste Para mi una mujer extranjera Yo había nacido En medio del asfalto Vos habías nacido En medio de la pampa Yo era un hombre Vos eras una mujer Siempre fuimos Extranjeros a todo Y después Y después Te lo digo Cuando te escribo Otros nombres Me vienen a la mano Pero no los escribo No tanto por lo que vos O yo Podamos sentir O pensar De no ser únicos Que ya lo sabemos Sino precisamente Por lo que puedan Sentirlas No nombradas Por eso Solo te nombro a vos Y sé al decirlo Que he caído En la trampa Tú podrías decir O declarar Según las circunstancias Que todas esas mentiras Fueron publicadas Sin tu autorización Y cualquier otro Podría decir Que de no ser Que algunas Hubieran sufrido Por no haber estado Ella Hubiera estado Me sobrepongo De mi caída Mirando al mar Hay algo infinito Aunque no eterno En el mar Algo me sobrecoge En el mar Y lo abandono Jueves 30 de octubre 15.45 Te escribo El mismo día Ese día Que le costaba escribir Te escribo Ahora Desde la terraza De la suite El sol es abrasador Y por otro lado Tengo que terminar La carta Solo me queda hoy Lo que falta de hoy Ya es la hora De comer Y mañana Dos días Y una misión Terminar la carta Pero También hacer las maletas Volver a guardar Los 100 libros Que traje Para entretenerme Las mil páginas Las mil páginas Que traje Para corregir Las camisas Las corbatas Los calzoncillos Los calzoncillos sucios También de amor Y terminar esta carta Y despedirme Y despedirme Lo podría decir He comido He comido He zanjado Cuestiones fundamentales De mi cuerpo Puedo ahora Volver al sol A la escritura A esa tierra mansa Que siempre fue El poema para mí Esa infinita Llanura Sin principio Sin fin Sin esperanzas Esa mujer Perfecta Sin halago Sin concesiones Siempre fue mía Y yo Que en definitiva Era un muchacho De barrio Yo te amaba A vos En ella Permanentemente Y siempre Éramos millones Cuando hacíamos El amor Hasta las estrellas Envidiaban Esa titilación Incansable Jueves 30 de octubre 1815 Este día es el evento Un mes Rascándome los huevos ¿Cómo? Un mes Rascándome los huevos Escribiendo Buceando En lo insondable Y se lo debo A todo el mundo Y solo me lo debo A mí Eso es lo gracioso Lo divertido De la vida humana Todo Cada uno Por separado Somos el centro Del universo Por eso Amor mío Que la mayoría De las veces No hay universo Amor mío Amor mío Oye Cómo ruge la mar Contra los muros Del torreón Torreón Oye amor mío Amor mío El ruido El ruido Cuando pueda convencerte Que a ti Millones de mujeres Y algunos hombres Y algunos hombres De las pequeñas catástrofes De las bebidas De las bebidas Para sombrear Para sombrear tu sexo iluminado Pero me doy cuenta Me doy cuenta Hablé de mí Hablé de mí Todo el tiempo Gracias Mar del plata Mar del plata Un correntino Afincado en mar del plata Hace 21 años Me dice Que si no tengo En regla Los papeles Él no me podrá Servir el desayuno Hasta donde Me dije En bombaja Estos son todavía Después de 12 años Resabios De la dictadura Primero No le quise decir nada Después Con relativa calma Pude decirle ¿Y por qué me averigua Si usted Usted si yo El gran poeta Miguel Menaza Merece O no merece Un desayuno En este día Jueves inolvidable Y en lo del jueves Tengo que decir la verdad Me parezco a César Vallejo Pero después Fue todo distinto Él se moría en París Con aguacero Yo me rasco los huevos En mar del plata Y el sol tibio Me acaricia la frente Atravesando la ventana A él le dieron Duro con un palo Y duro Yo me agarré La pizca endurecida Con las dos manos Y ella me la chupó Hasta desmayarse Las dos mil de una noche El libro Leerlo Duero Y no leerlo Es imperdonable 9 de diciembre Todos los días Escribía dos veces Tres veces Cuando le venía la gana Trece de diciembre El mismo día Dos días poco No Doce horas Estoy en la ventana Frente al mar Llueve El frío llega Hasta mi habitación Que de paso Lo digo No se parece en nada A mi suite de Málaga El mar En este lugar del mundo Es marrón Y vive en permanente Agitación Los niños Corren por la playa Bajo la lluvia Como si el sol Iluminara brillante Hoy desayuné con ella Y me di cuenta Mientras desayunábamos Que ella es una joven Y hermosa mujer Mientras yo me daba cuenta Ella se fue a trabajar A ver libreros Periodistas A comerse Literalmente A la ciudad A mi me alcanzaba Con ver la garúa Detrás de la ventana De la habitación Del hotel Solo y triste Por las calles Y me bebo De un sorbo Una naranja Paraguaya Y miro detrás De la ventana Llover sobre los jóvenes Que el mar sea marrón Le quita infinitud Que el mar sea marrón Le quita infinitud Inmensidad Cuando joven Hace más de treinta años Yo me lo imaginaba Rubio al mar Rubio y esbelto Con unos ojos Abrillantados De locura En el mar Cerca del mar Hablando del mar O jugando En el casino Del mar del plata Desde donde se oyen Las horas del mar Escribí mis mejores versos Produje mis más grandes amores La garúa del tango Se ha transformado En una lluvia torrencial A orillas del mar Insoportable Enciendo una estufa eléctrica Que el conserje Me subió a la habitación Cuando ayer noche Al borde del congelamiento Reclamé por la calefacción Hace dos días Hace dos días que tengo Inflamada la panza Hoy me siento mejor El cuerpo Solo lo padezco Cuando joven Tení Creía tener Algún dominio Sobre mi cuerpo Nunca Hasta hoy Pude pensar Que el cuerpo Ejercía sobre mí Un dominio total La lluvia torrencial Ha espantado a los jóvenes Que jugaban al fútbol Aunque me molesta La diverticulitis Divertirme con el culo Me da hambre Pido un lomito De pan árabe Y agua Para saciar Mi sed de venganza Sigue lloviendo Eso me da rabia Toda la historia Dependía de que yo Después de 30 años Mojara mi cuerpo En el Atlántico Sur Me doy cuenta Que en Mar del Plata El mar a lo lejos Es verde Como en todos los mares Ayer estuve Después de tanto tiempo En el casino Del Mar del Plata Jugué a todo Ruleta Punto y banca Y pase inglés Gané 300 pesos Argentina Argentina me produce Sensaciones ambivalentes Por momentos parece Un país en crecimiento Otras veces me parece Un imperio Que cae irremediablemente Ni siquiera Las olas del mar Son las olas De mi juventud Me doy cuenta Viajaré sin rumbo Por el mundo Buscando mi lugar Mi patria Y nada encontraré Bueno, bueno ¿Alguna pregunta? Muy buena escritura Por Dios Cómo se deja llevar ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo se deja llevar? Si no se deja llevar Hay gente que quiere llevar Que quiere ser Que lleva la escritura Bueno, no escriben bien En España Hay muchos De esos escritores Que son los dueños De la escritura ¿No? La escritura Es la dueña de mí La escritura ¿Cómo se deja llevar? Si se deja llevar